En este momento nos encontramos con el exalcalde del Atillo, David Semolás, quien se encuentra con una comisión de la OEA, va a declarar desde el Puente Internacional. Yo soy de Colombia que debe visitar la frontera con mi país. Es aproximadamente la séptima vez en el último año que vengo al Puente Internacional Simón Bolívar, que une a Colombia con Venezuela, pero que sobre todo refleja este deslavio humano, que no hay otra forma de describirlo. Son ríos y ríos de venezolanos, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, adolescentes, personas de tercera edad, que huyen del estado criminal de Maduro, que huyen de la falta de alimentos, de medicinas, de agua, de luz, de la persecución, de la inseguridad. Yo siempre digo que si usted quiere realmente entender lo que está sucediendo en Venezuela, venga al Puente Internacional Simón Bolívar de Púlula y vea a la gente huyendo. Porque esto no es una migración voluntaria, esto no es una migración económica, esto es una migración forzada. Los venezolanos somos refugiados, son los 4.700.000 venezolanos que nos hemos visto obligados a desplazarnos a otras fronteras debido al estado criminal de Maduro. Son 45.000 venezolanos que están cruzando este puente todos los días, donde aproximadamente 5.000 no vuelven, ya sea porque se quedan en Colombia o van a otra parte de América Latina y el Caribe. Y el resto forma parte de esa migración pendular, una migración que viene a Colombia por unas horas, por unos días, a comprar medicinas, a comprar alimentos, o a comprar algún otro artículo que necesite para poder regresar a Venezuela. Esto pasa evidentemente porque al no poder conseguir los alimentos en Venezuela o al no tener dinero para poder comprarlo debido a la hiperinflación, tiene que vivir y resolver en Colombia. Yo quiero insistir que los venezolanos hoy somos la población más desplazada del mundo sin tener una guerra convencional y una catástrofe natural. Y que la comunidad internacional debe apoyar mucho más a los países receptores para garantizar servicios, para garantizar documentos, para garantizar el acceso a la educación y a la salud a tantos venezolanos que están saliendo en condiciones vulnerables. Esto no solamente es la cantidad de venezolanos, sino las condiciones en las que están saliendo. E insisto, tenemos que imaginar los datos de las cifras, de las escarísticas que se trata de seres humanos. Pudimos ver en los minutos que hemos estado en el puente que han cruzado personas de tercera edad en silla de ruedas, que han cruzado niños con síntomas de nutrición, que han cruzado mujeres embarazadas y que han cruzado personas con una maleta, donde en esa maleta se llevan al país donde vivieron por años. La comunidad internacional también debe plantearse seriamente la voluntad de proteger la vida de millones que corren peligro por un Estado criminal que practica la violencia generalizada, que practica la violación de los derechos humanos y que niega, que bloquea los alimentos y medicamentos. La vida de millones de venezolanos hoy corren peligro al no conseguir medicinas, al no conseguir alimentos, al ser perseguidos por pensar diferente al régimen y al ser víctimas del alma. Entonces, ¿qué le queda a los venezolanos? ¿Pueden morir? Entonces, tiene que ir, como ha tenido, cerca de 5 millones de con nacionales. Por eso, hoy no enfrentamos una dictadura más. Esto no es otra dictadura latinoamericana, sino una dictadura constitucional. Esto es un Estado criminal. Y como tal, la comunidad nacional tiene que plantearse acciones que permitan la dirección internacional para proteger la vida de millones de concesores peligrosos. Este servidor, como comisionado el secretario general de la Odección de Estados Americanos para la crisis de migrantes y refugiados, seguirá sirviendo por vocación y convicción. Seguirá visitando la región, no solamente Colombia, sino otros países de América Latina y el Caribe, las veces que hagan falta para seguir impulsando políticas de atención, de producción e integración al migrante y refugiado venezolano. Porque eso sí, los venezolanos lo que quieren es la más mínima oportunidad de trabajar, de emprender y en el caso de los jóvenes de refugiados. Y hay que garantizar esos derechos porque yo creo que puede impactar positivamente los países que acogen y los casi 5 millones de plazados venezolanos son necesarios para la reconstrucción de Venezuela. Esa mano amiga, por parte de la Odea, siempre va a estar. Pero como yo siempre digo, aquí no solamente es la mano amiga, sino el brazo fuerte. Y el brazo fuerte es no dejar de denunciar, de visibilizar y de evidenciar el estado criminal que estamos padeciendo en Venezuela y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que tengamos libertad, para que haya justicia, para que haya democracia y sobre todo para que haya un país abundante en oportunidades, especialmente para los jóvenes que se nos están muriendo por el AMPA, que se nos están muriendo por la persecución o que se nos están yendo literalmente del país. No hay derecho, no hay derecho que a solo una semana de celebrar la Navidad que es una fecha sagrada para los venezolanos, que posiblemente sea la fecha más especial de los venezolanos, que es en esa noche donde compartimos con nuestros seres queridos una yaca, un pan de jamón, que en dos semanas viene otra fecha que siempre los venezolanos disfrutábamos, que era el año nuevo. Hoy, esa Navidad y ese año nuevo seguramente estará repleta de un duelo, de un duelo de tener a nuestros seres queridos regados por distintas partes, de tener sillas vacías en la mesa porque familiares están desplazados, de que muchos ni siquiera van a tener para poder comer una yaca o un pan de jamón durante Navidad, que mucho menos van a poder disfrutar de servicios, ir a una plaza y abrazarse cuando estén en las 12 campanadas de año nuevo. No hay derecho a tanto sufrimiento, no hay derecho a tanto dolor, no hay derecho a tanta injusticia. Y les quiero decir algo, al Estado Criminal de Maduro no le importa si el país se vacía, no le importa si de 5 millones pasamos a ser 7 millones pasados, de 7 millones pasamos a ser 10 millones pasados, no le importa si el país se vacíe. Por eso la única forma de frenar este deslado humano es que nosotros restituyamos la democracia, restituyamos nuestras libertades, tengamos un país con oportunidades e insisto, más allá de las tantas veces que yo he venido en el último año en el Poder Internacional Simón Bolívar nunca deja de conmover, nunca deja de doler, de arder en el pecho porque hay tanta gente que está vaciando su tierra por un grupo que actúa como mafia, usurpando el poder, desconociendo la Constitución, actuando todos los días al margen de la ley y pisoteando lo más sagrado que tiene cualquier ser humano que es la familia, porque lo más duro de todo esto es la separación familiar, es el desmembramiento familiar y sobre todo se siente en esta época de Navidad de Nueva York. ¿Qué hicimos de recoger con estas mesas de trabajo que se han realizado en el 24 de mayo? Mira, las mesas de trabajo que estamos haciendo tuvimos una día ayer en Maranquilla, hoy vamos a tenerla en Cúcuta, mañana en Bogotá, pasado mañana en Medellín, tienen tres objetivos muy puntuales. El primero, seguir registrando testimonios de la migración forzosa de los venezolanos para sensibilizar a la comunidad internacional para ejercer más presión hasta que salgamos de la dictadura. En segundo lugar, tiene como intención escuchar a los desplazados venezolanos de cómo se han sentido en este caso en Colombia para armonizar políticas de atención, protección e integración con el gobierno de los países receptores, en este caso el gobierno colombiano, pero recordemos que también se ha detrado también hemos hecho Brasil, Costa Rica, y otros países que hemos visitado en México. Y en tercer lugar, también estamos pensando a futuro. Al momento de que caiga la dictadura en Venezuela ya hay un gobierno democrático, estoy convencido de que eso va a ser un trozo. ¿Qué problema tiene que implementar un gobierno democrático en Venezuela para incentivar el recorno en el gobierno venezolano? Esto es sumamente relevante porque vamos a necesitar el recono de los desplazados venezolanos para la reconstrucción del país. Es un ejercicio hasta ahora muy fructífero, hemos tenido resultados muy positivos en Brasil, en Costa Rica, y empezamos con un buen pie en Barranquilla y esperamos también una concurrida asistencia al día de hoy en Cúcuta, mañana en Bogotá y el juez de Medellín, tratándose de Colombia, que es un país que tiene un millón seiscientos mil migrantes y recubiados venezolanos, siendo el país el recono de la región y al que reconozco que hay políticas de fronteras abiertas. A diferencia de otros países que lamentablemente han implementado las funciones migratorias, a una se le hace difícil y prácticamente imposible a cualquier venezolano llegar a ese país, Colombia, a pesar del flujo migratorio tan alto, mantiene la política de fronteras abiertas y en muchos venezolanos pueden conseguir un plato de comida o pueden conseguir un medicamento gracias a este país que lo ha convertido. El exalcalde de Latillo David Esmolazki comisionado de Migración y Refugiado de la OEA reportó Jonathan Maldonado.